Los 100 animales más hermosos del mundo Hola que tal como estan? Mi nombre es Moisés Green y te doy la mas cordial bienvenida a mis mascotas Te cuento que la popular pagina Ranker.com mantiene aun un ranking abierto para saber cuales son los 100 animales mas bellos del mundo Y hasta la fecha han participado mas de 13 mil personas Los animales que a continuación veremos han sido catalogados como los mas bellos Los animales que he visto en el ranking son mayormente mamíferos Pero tambien hay pájaros, aves, hasta un insecto Es decir que hay de todo Entonces comencemos con el ranking 100. Nutria africana sin garras Como su nombre lo indica es una nutria que vive en África y no tiene garras en sus patas Es la segunda especie mas grande de las nutrias 99. Conejillo de indias También llamado Cuy en Sudamérica Y se usa en laboratorios para investigar diversas enfermedades del ser humano 98. Mono capuchino Estos primates viven principalmente en América Central y del Sur Son omnívoros y muy inteligentes Pueden usar objetos como herramientas 97. León marino sudamericano También llamado simplemente como lobo marino Es originario de esta parte del continente Y los machos pueden pesar hasta 300 kilogramos 96. Lopo etíope Vive en las montañas de Etiopía Y están lamentablemente a punto de extinguirse Se alimenta casi exclusivamente de roedores Por su aspecto físico se parece al perro dingo 95. Lemur rufo Es un tipo de lemur de colores blanco y negro Es el segundo primate más ruidoso que existe Vive en Madagascar Por culpa de la tala Su población ha descendido un 80% en tan solo 21 años 94. Lemur Otra especie de Madagascar Su nombre significa fantasma en la mitología romana Existen algo de 100 especies de lemures Que van desde los 30 gramos hasta los 9 kilogramos 93. León marino de California Su hábitat es desde la costa norte del Pacífico Desde Canadá hasta California de México Puede pesar hasta 380 kilogramos Y 2.4 metros de largo 92. Lemur cifaca sedoso Este lemur se caracteriza por su pelaje blanco Seco y sedoso Y es considerado como uno de los mamíferos Más extraños del planeta Pero lamentablemente está en la lista De los 25 primates en mayor peligro de extinción 91. Heco leopardo Es un pequeño y afable lagarto Y vive en las zonas semidesérticas del Medio Oriente Desde Irán hasta Pakistán Es una de las mascotas favoritas Por su facilidad de cría en cautiverio 90. Perro salvaje africano También conocido como perro hiena Por su parecido En un principio se le encontraba en todo el continente del África Ahora solamente está en la parte sur 89. Hurón Fue domesticado hace 2.500 años Para la caza de conejos Pueden vivir de 5 a 10 años Y miden 38 centímetros sin cola Se le puede encontrar en varias partes del mundo 88. Gato Irimote Es del tamaño de un gato doméstico Originario de la isla japonesa Iromote Es considerado como un fósil viviente Ya que desde su forma primitiva hasta la actualidad No ha definido mucho 87. Lobo marino del cabo Es un animal tranquilo y amistoso en las aguas Pues acompaña a los buzos Pero en tierra es nervioso y se espanta si te acercas Vive en la lejana Australia 86. Hurón de patas negras Es un mamífero carnívoro de Norteamérica Hay leyes estrictas que lo protegen Es muchas veces confundido con el hurón doméstico 85. Gato manchado de óxido Este particular felino tiene su nombre dado a su coloración Es el gato salvaje más pequeño del Asia Vive casi en todo el territorio indio 84. Pulpo de anillos azules Es el cuarto animal más venenoso del mundo Y pesa solo 50 gramos Y a pesar de su diminuto tamaño Contiene en su interior el suficiente veneno Para matar 26 personas adultas 83. Águila del mar Stiger Esta ave habita en el norte de China, Rusia, Japón y Corea Es una de las mayores rapaces del mundo por su tamaño y peso Con sus ales extendidas Miden de lado a lado 2 metros y medio Pueden pesar casi 10 kilos 82. Nutria europea Tiene un manto de color marrón con la parte interna blanca Miden entre metro y metro 30 de longitud Tiene un agudo sentido de vista, olfato y oído 81. Perro de montaña de Vernés Oriundo de Suiza Se trata de un gran perro moloso de 70 centímetros a la cruz Y tiene un peso de 50 kilos aproximadamente Se caracteriza por los colores negro, marrón y blanco 80. Venado de cola blanca Habita áreas desde el sur de México hasta el norte de Bolivia Son conocidos porque pueden comer hasta 500 variedades de plantas 79. Dole O llamado popularmente perro rojo Tienen el mismo tamaño y se parecen muchos a los coyotes Son animales sociables que viven en manadas de 5 a 15 ejemplares 78. La foca de Welnel Es una foca grande y su hábitat es en Antártida Vive alrededor de 25 años Al menos hay un millón de ejemplares por lo que no está amenazada Ni mucho menos está en vías de extinción 77. Tarsier Estos pequeños animales viven en algunas islas de Indonesia Viven de 2 hasta 12 años Teniendo un tamaño de 8 hasta 16 centímetros Y pesa 110 gramos aproximadamente 76. Bordicoli Considerado como el perro más inteligente del mundo Originario del norte de Europa Puede vivir hasta 17 años con un peso de 20 kilogramos Es uno de los perros pastores más populares 75. Perro perdiguero de oro Es un gran perro de caza muy apegado con los niños Tiene un promedio de vida de 10 a 12 años 74. Mapache común Este pequeño omnívoro es de tamaño mediano Y pesa de 5 a 15 kilogramos Es muy común en Norteamérica Y se distribuye desde Canadá hasta Colombia 73. Perro Considerado como el mejor amigo del hombre Por su lealtad y compañía Según algunas estimaciones Hay más de 300 variedades de razas de perros 72. Pastor australiano Es un gran perro pastor apegado a su amo Viven de 12 a 15 años Es cariñoso, inteligente, activo y protector 71. Protetectus perauxi Vive en Madagascar Y pueden ser encontrados en diferentes hábitas Es de color blanco, naranja y negro Brinca de tronco en tronco Dando saltos de hasta 6 metros 70. Perro de montañas de los Pirineos Es un gran perro guardián y majestuoso Viven de 10 a 12 años Es cariñoso, decidido, confiado y gentil Pesa aproximadamente 50 kilogramos Con una altura promedio de 70 centímetros 69. Rana de ojos rojos Es una rana verde pequeña y delgada de ojos rojos La podemos encontrar desde el sur de México Hasta el norte de Colombia 68. Oryx También llamado antílope Tiene largos cuernos rectos y anillados Tiene el aspecto de un caballo Pero en su comportamiento se parece más a un toro bravo 67. Nutria de garras pequeñas oriental Es la especie de nutria más pequeña que existe Vive en el sur de Asia Comen principalmente cangrejos, saltamontes y peces Aunque su dieta varía según la temporada 66. Oso negro americano Es el oso más común en Norteamérica Es más pequeño que el oso polar y el oso pardo En general, se le conoce hasta 16 superespecies Algunas están amenazadas Pueden medir de 2.87 centímetros de largo Y 280 kilogramos en promedio 65. Papamoscas de los Nilgiris Es un pájaro pequeño de 13 centímetros de largo Con una larga cola El macho es de color añil intenso Mientras que la hembra tiene colores tenues más discretos Su nombre se debe por cazar moscas en pleno vuelo 64. Huinha Conocido también como el gato colorado Vive en Chile y Argentina Es el más pequeño felino salvaje de América Su longitud ronda de 27 a 51 centímetros Y pesa de 2 a 3 kilogramos 63. Lobo de Grim Se le dice también zorro grande Es el canino más grande de América del Sur Llama la atención sus patas largas Y es una especie casi amenazada por la desaparición de su hábitat 62. Leopardo nublado de Borneo Vive principalmente en la isla de Borneo Es un animal nocturno solitario Su cola puede ser tan larga como su cuerpo Sus caninos miden 5 centímetros Siendo el felino con los dientes más grande que existe 61. Dálmata Es un perro muy inteligente Y brinda buena compañía Antiguamente se les usaba como animales que tiraban de los carruajes 60. Gato andino Conocido también como Titi Tiene una longitud de 60 centímetros Y pesa 8 kilogramos Se encuentra en los Andes, Argentina, Bolivia, Chile y Perú 59. Pez mandarín Vive en las aguas del sur de Australia Es muy colorido Y mide unos 7 centímetros Tiene una vida entre 10 a 15 años Se alimenta principalmente de vertebrados y pequeños crustáceos 58. Oso gigante Es un oso de China Su principal alimento es el bambú En torno al 99% de su dieta También se alimenta de frutas De pequeños mamíferos, peces e insectos Es un buen trepador Aunque difícilmente se le ve en los árboles 57. Foca gris Es una foca grande Que alcanza de 2 a 3 metros de largo Y pesa de 170 a 310 kilogramos Habita principalmente en la Atlántica Europea La colonia más grande se encuentra en Estados Unidos 56. Faisán dorado Es originaria de China Birmane y algunas zonas de Asia Es de colores intensos, pero solo los machos Ya que las hembras son de color pardo sin más 55. Rana arborícola roja Vive en Oceanía principalmente en Australia Mide unos 10 centímetros de longitud La ley australiana la protege para su conservación 54. Jack Russe terrier Es una raza terriera originaria de Reino Unido Es un perro pequeño, compacto y ágil A pesar de su tamaño tiene mucha fuerza y resistencia Pesa de 5 a 6 kilogramos 53. Ballena Mide de 15 a 17 metros Y pesa de 50 a 80 toneladas La gestación dura 12 meses Y casi siempre solo dan una sola cría Su esperanza de vida es de 30 años Prefieren estar en aguas cálidas Por tal, se les encuentran más en el Mediterráneo 52. Zorro de la isla Es el zorro menor tamaño de América del Norte Son activos durante el día Consumen bayas y otros frutos silvestres También cazan Y se alimentan de roedores pequeños Lagartos y pájaros 51. Flamenco andino Pueden crecer hasta 114 centímetros Con una envergadura de sus alas De más de un metro Y con un peso de kilo y medio Hasta los 4 kilogramos Es rosado con patas amarillas 50. Tortuga Las hay de dos tipos Las acuáticas y las terrestres Lo que llama más la atención Es su caparazón Es una poderosa armadura Que protege sus órganos internos Sobrevivieron desde el Triásico Hasta la actualidad 49. Leopardo Vive en todos los hábitats Y está en la cabeza de la cadena alimenticia Y realmente el único factor que limita al leopardo Son los humanos 48. Gato persa Tiene un cuerpo robusto y musculoso Se desarrolló en 1800 en Inglaterra Y es un descendiente del gato angora turco 47. Koala Viven en Australia Y pueden dormir hasta 18 horas al día Prefieren estar casi todo el tiempo en los árboles Estos pequeños animales necesitan mucho espacio Aproximadamente 100 árboles por cada uno 46. Canguro Otro animal que viene de Australia Gracias a sus largas patas Pueden recorrer hasta 70 kilómetros por hora Pueden medir hasta 3 metros de longitud Y pesar 85 kilogramos 45. Pantera nebulosa Su nombre procede Por las manchas que tiene en su cuerpo Parecen dibujos de nubes Se alimenta de monos Entre otros primates Su hábitat es por el sur de Asia 44. Zoro ártico Gracias a sus orejas pequeñas Y su gran capa densa Le permite cazar a temperaturas De hasta 50 centígrados bajo cero Consumen pequeños mamíferos y aves Cuando no encuentran animales Consumen vallas y algas 43. Lémur de cola anillada Se encuentra como sus congéneres Solo en Madagascar Es un animal omnívoro Y el más terrestre de los lémures Vive en grupo Porque es altamente sociable 42. Oso pardo Se le pueden ver en Eurasia Y Norteamérica Tiene un oído extremadamente acudo Y desarrollado A veces se para en dos patas Para poder ver más 41. Flamenco Vive en todo el mundo En aguas de bajo nivel Les gusta caminar en el agua Buscando comida Y son muy sociables 40. Cebra Tiene un excelente sentido de la vista Viven alrededor de los 30 años Las cebras son animales blancos Con rayas negras Y no al revés como pensamos 39. Nutria Existen 7 especies de nutrias Y están repartidas por todo el mundo Es una gran nadadora Y pueden permanecer hasta 4 minutos Bajo el agua Se alimenta de pequeños peces Ranas Y algunos animales pequeños acuáticos 38. Gato bosque de Noruega Es muy sociable con los humanos Pero despidado con sus presas Puede pesar hasta 9 kilogramos Y a pesar de su gran pelaje No le teme al agua Es más Es un excelente nadador 37. Collie Este nombre hace referente A muchas razas de perros De origen escocés Y de norte español Los hay de pelo corto Pelo largo Collie barbudo Este último es tradicionalmente Usado en el pastoreo Y son de color blanco y gris 36. Elefante africano de sábana Se caracteriza por tener Una gran cabeza Y orejas enormes Pueden tener una longitud De 7 metros Y una altura de 3 a 4 metros En su hábitat natural Pueden vivir de 40 a 50 años 35. Gato azul ruso Es un gato mediano Con patas largas Con un peso de 3 a 5 kilogramos Tiene un pelo suave De color azul Siendo el único gato De ese color Como su nombre lo dice Es originario de Rusia 34. Mariposa Se calcula en más de 165 mil especies La más grande Es una nocturna Que mide 61 centímetros De envergadura Y son de Nueva Guinea Comienzan sus vidas Como larvas Para luego convertirse En los que son 33. Nutria de mar Habitan desde Japón Hasta México Pesan de 14 hasta 45 kilogramos Se prohibió internacionalmente Su casa para su preservación Tiene un pelaje abundante Que lo hace ver Mucho más grande en agua De lo que es 32. Ciervo Habitan en Europa Y parte de Asia Son presas de múltiples Depredadores como linces Lobos, osos Tigres y lopardos Los ciervos son considerados Como una de las 100 especies Exóticas Invasoras más dañinas Del mundo 31. Halcón Los halcones peregrinos Son los animales Más rápidos del mundo Vuelan horizontalmente De 230 a 360 kilómetros Por hora Pero en vuelo picado Pueden llegar a 230 A 360 kilómetros Por hora 30. Coli duro De la familia de los colis Los hay de varios colores Pueden tener camadas De hasta 16 crías Y pueden vivir Hasta los 14 años 29. Caballo andaluz Es uno de los caballos Más antiguos del mundo Se originó en Andalucía, España Es de constitución fuerte Compacto Tiene una elegante Melena Y espesa cola 28. Gato Es una popular mascota Que preferimos muchos El michi Lo podemos encontrar En múltiples razas 27. Caballo En este puesto Podemos encontrar El caballo en general Sin especificar Una raza Este gran animal Ayuda al hombre Desde tiempos inmemorables Y como hemos visto ya Hay de varias razas 26. Lince boreal Es el lince de mayor tamaño Pueden medir de 80 A 130 centímetros De largo Con toda cola Los hay de varios colores Y por lo general Vienen manchados Tiene una buena audición Que le permite cazar mejor 25. Águila calva Es originario de Norteamérica Casi estuvo en peligro De extinción Pero ahora ya no Pueden vivir de 20 a 30 años Pasan mucho tiempo quietas Y posando 24. Gato leopardo A este gato Lo podemos encontrar En varias partes de Asia Son los gatos salvajes Más ampliamente distribuidos Se alimenta de preces pequeñas Como lagartos Amfibos Aves E insectos 23. Puma Este felino Vive en más lugares Que cualquier otro mamífero Terrestre americano Son animales esbeltos Y ágiles Tiene una longitud De los machos De 2 metros Con 70 centímetros Esta medida Va desde la punta De la nariz Hasta la punta De la cola 22. Oso Panda En libertad Pueden vivir hasta 20 años Estuvir en peligro De extinción Pero a la fecha Ya no están Ni amenazada Gracias al programa De recuperación Del gobierno chino 21. Caballo semental Son grandes y hermosos caballos Ideales para deportes De alta competencia Como carreras Y deportes secuestres Contrario al mito Estos caballos No tienen a su disposición Hembras cuando lo desean Sino que Todo lo contrario Tienen que competir Y pelear para lograr Aparearse 20. Tigre de Sumatra Es una super especie Del tigre Y se encuentra En la isla de Sumatra Indonesia La mayor amenaza Es la deforestación De su hábitat Tiene un sentido De la vista Y oído muy agudo Que lo hace Un excelente cazador 19. Cheetah Es el animal terrestre Más veloz del mundo Pueden alcanzar Hasta los 115 kilómetros Por hora Gracias a su vista Y su gran velocidad Pueden cazar A sus presas Con relativa facilidad 18. Delfín Se le considera Como uno de los animales Más inteligentes del planeta Son muy sociables Y viven en grupos De hasta mil individuos Se gustan como animales Espectáculos E incluso para fines militares 17. Guacamayo Son aves grandes Muy llamativas Por sus coloridos plumajes Es el ave nacional De Honduras Si tiene una buena calidad De vida Pueden vivir De 80 Hasta los 100 años 16. Pavo real Tienen hermosas Y grandes plumas Que deslumbran A cualquiera Pueden vivir De 10 a 15 años Es considerada Como una de las aves Más hermosas Que existen 15. Husken Siberiano Es una raza De perro Muy parecido Al lobo Es originaria De Siberia Fue creado Para el pastoreo Y jalar trineos Ahora se le puede Encontrar En todo el mundo Como animal De compañía 14. Tigre Este gran felino Solo se encuentra En el continente Asiático Es una especie En peligro De extinción La mayoría De estos animales Están en cautiverio Es el animal Nacional de India Y Bangladesh 13. León Conocido popularmente Como el rey De la selva Lamentablemente Su hábitat En las últimas décadas Se ha reducido En un 50% A menudo Lo hemos visto En literatura Pintura Cine Y en todos los demás 12. Oso polar Es junto con Oso kodik Uno de los mamíferos Terrestres Más grandes del mundo Vive en el medio Polar Y en las zonas Heladas Del hemisferio norte Es el único Super depredador Del ártico 11. Lince Habita en África Y en gran parte De Asia central Se caracteriza Por su tamaño medio Fuertes patas Y cola pequeña Tiene grandes orejas Coronadas Por un largo penacho Sino para incrementar Más su fina audición 10. Jaguar Es el mayor felino De América Y tercero En todo el mundo Tras el león Y el tigre Lamentablemente Es una especie Casi amenazada Ya que su número Está en declive 9. León blanco Según dice Que si te encuentras Con uno de estos Te dará buena suerte Y felicidad Son muy infrecuentes Y bien poco Ya que por su color No pueden cazar Como los demás leones Normales Ya que su color No le permite Camuflarse 8. Zorro rojo Es un animal Silencioso Y muy cauteloso Habita en cuatro Continentes Usa su gran cola Como almohada Para dormir Y espantar insectos Además le sirve Para mantener el equilibrio Cuando corre y salta 7. Pantera Es conocido como El fantasma del bosque Por un largo tiempo Fue considerado Como el felino Lejano del leopardo Pero están más Estrechamente ligados Ya que algunos Consideran como Un leopardo negro Que solamente Tiene melanismo 6. Lobo Es el antecesor Del perro Se le caracteriza Por su excelente olfato Que es 100 veces Más potente Que el del ser humano Y le sirve Para identificar A sus presas Y a otros De su misma especie El grueso pelaje Del lobo Pueden ser De distintos colores 5. Tigre Siberiano Es una super especie Del tigre Y la más grande De todas Vive en la frontera De China y Rusia Los machos Pueden pesar 200 kilogramos Su dieta consiste En ciervos Alces Jabalíes Conejos Y hasta saltamontes 4. Tigre Tigre malayo A este tigre Solo lo podemos encontrar En ciertas partes De Malasia Y Tailandia Solo existen 500 ejemplares En libertad Por lo que está En peligro De extinción Es un excelente Cazador Ataca a sus presas Por sorpresa 3. Panda rojo También conocido Como panda menor La caza furtiva Y la pérdida De su hábitat Lo han puesto En peligro De extinción Aunque ya hay Leyes que lo protegen Aún así Están en peligro Vive en bosques Templados y húmedos Su dieta es casi A base de bambú 2. Leopardo de las nieves Se estima Que el cambio climático Derritirá su hábitat A dos terceras partes Para el año 2050 El 60% De los pocos De miles de ejemplares Se encuentran en China Utiliza su gran cola Para mantener El equilibrio Mientras corre Y también la usa Como abrigo Para protegerse Del crudo invierno Y el 1 Es El tigre blanco Actualmente Hay cientos En el mundo Y casi todos Viven cautiverio Por esta razón La cifra está aumentando La cría en cautiverio Garantiza que el tigre blanco Nunca desaparezca ¿Y qué tal te pareció Este ranking Sobre los 100 animales Más bellos del mundo? Si te gustó el video Házmelo saber Dejante tu like Y suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Quisiera preguntarte algo Antes que te vayas Quisiera saber Cuáles son las 100 razas De perros Más hermosas que hay Ya estoy haciendo el video Espera Sin más Me despido Un abrazo para todos Se despide Moisés Green Chao Un abrazo para todos